Esta es la sede del Consejo Social, donde la mesa sindical, la Liga Deportiva, es el acopio de día a día de las donaciones recibidas, donde se arman los bolsines, donde sale la distribución de los mismos. Así que, bueno, están en lo que sería la casa del Consejo Social. Y, bueno, hoy un día más de trabajo, recibiendo buenas noticias, recibiendo la gentileza de otra entidad que, bueno, no está dando una mano. Y por eso la emoción de ayer, ayer fue un día de emociones porque aclaramos siempre que no festejamos que llegamos a entregar 5.000 bolsines, sino que nos llena de orgullo porque nosotros dependemos de donaciones. Entonces, los 5.000 bolsines entregados a familias de Chacabuco fue algo que hizo la sociedad de Chacabuco, que entendió que se podía ayudar al vecino. Donde, en muchos casos, fueron empresas que donaron dinero a través de esa cuenta, muchas veces el changuito solidario. Y, en muchos casos, vecinos que por ahí tenían tres paquetes de fideos, dejaban uno comprado para ayudar al vecino. Entonces, llegar a eso, a entregar 5.000 bolsines en nuestra ciudad, nos llena de orgullo. Mi nombre es Sergio Carambia, soy el gerente del Banco Galicia. Y, bueno, hoy estamos acá porque hemos venido a materializar una donación, demostrando nuestro compromiso con la comunidad en la cual operamos todos los días. Y, obviamente, muy agradecido al Consejo Social, que nos facilitaron la gestión y permitieron que esto hoy lo podamos estar concretando. Nosotros tenemos un programa donde vamos haciendo aporte a las distintas comunidades donde el banco está presente y se van escalonando. En nuestra zona está conformada por 20 ciudades. Esta es la octava donación que vamos haciendo y vamos cumplimentando en todas las plazas. Y una vez que terminemos con todas, es muy probable que empecemos nuevamente. Soy Javier Rizo, también de Banco Galicia, así que compartiendo lo que dice Sergio y poder ayudar a la gente de nuestra ciudad. La idea es un poco poder llegar con esto a dar una mano a aquellas personas más necesitadas de la comunidad y que puedan llegar a nosotros nuestra colaboración hacia ellos. La idea es que no perdamos de vista que seguimos en cuarentena, que seguimos en aislamiento social, entonces hay líneas telefónicas, lugares, Facebook, páginas donde se pueden comunicar con nosotros y desde la red solidaria, la gente del voluntariado, la subcomisión de voluntariado, es la que coordina esa entrega. Sigue estando el changuito solidario en cada comercio adherido, sigue estando la cuenta que la Cámara de Comercio dispuso en el Banco Credit Cop y seguimos estando dispuestos nosotros a ir a buscar cuando uno quiera hacer una adoración, pero evitemos andar en la calle, sigamos entendiendo que tenemos un bichito, fantasma, que no conocemos, que no hay medicina y que hoy lo único que tenemos al alcance de las manos es el aislamiento. Para eso es que nosotros estamos en el día a día y por eso trabajamos de esa manera. No es que no querramos que vengan a ayudar, no es que no querramos que... No podemos, todavía no hay que bajar la guardia, esto todavía no terminó. Ya tuvimos casos en Chacabuco, tenemos la suerte de que no sea un virus comunitario, que sea algo de relación estrecha, no hay que distraerse, hay que estar atento y hay que seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora, que por eso no se hizo comunitario el virus. Así que todo aquel que pueda y quiera donar algo, se comunica con nosotros, hay diferentes lugares cómo poder hacerlo y nosotros nos encargamos de la gente que está preparada con los protocolos, vaya y agarre la donación. Hicimos una donación de alimentos y artículos de limpieza en función de una lista que nos pasó la gente del Consejo Social de las cosas que ellos más necesitaban, así que eso fue lo que aportamos. Gracias.